Esta es una región que está cumpliendo con su medio ambiente, está cumpliendo con la sostenibilidad y además es líder en producción de energía renovable. Tuvimos ocasión de explicarlo hace nada en Puerto Llano y Puerto Llano precisamente tengo hoy en la cabeza porque esta misma mañana nos han dado una buena noticia que se transformará también en puestos de trabajo dentro de poco en Puerto Llano y relacionados con la energía. La estábamos esperando y afortunadamente esta mañana nos la han confirmado. Tendremos ocasión de explicarlo más detenidamente con la alcaldesa.